¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero sí, va a estar bastante fresquito. Bueno, tenemos mucha información, pero antes de comenzar te vamos a informar cómo está el estado del tiempo ahora. Tenemos una temperatura actual de 13 grados, una humedad del 45%, la mínima de hoy ha sido de 6 grados y una máxima de 21. Tenemos muchísima información para compartir, vamos a estar en vivo en un ratito más, ya le vamos a estar contando desde dónde y con quién, pero tenemos mucha información para compartir con ustedes. Vemos los títulos. Arrancamos con los títulos. El subsidio es para toda la provincia, para las tres cuencas de la provincia son 420 productores que se van a ver beneficiados. Acá más o menos debe ser el total de 130 productores. El objetivo que persigue este convenio es el estudio de los excedentes pluviales que tiene la ciudad de Morteros. Es algo que se hizo costumbre hacerla mutua el Día del Niño, el Inclu San Jorge. Como siempre están todos los chicos invitados, va a haber la leche chocolatada, va a haber sorpresitas. Y antes de comenzar con la información les contamos, ustedes ya lo veían en los títulos recién, en un ratito más el cuadrangular final llamado Final Four de selecciones mayores de la provincia de Corba se juega aquí en la ciudad de Morteros y lo vamos a ver en vivo y en directo por Canal 50. Esta es una de las cámaras que vamos a tener, está allí preparadita, lista para cuando los chicos comencemos la transmisión junto con Claudio Burquía que va a estar no solamente con los relatos sino que va a estar viviendo la previa. Desde allí, como siempre, como lo hicimos la otra semana que se hizo el clasificatorio, vamos a estar en vivo y en directo desde el BIDET Aldi de Tiro Federal y Deportivo Morteros ven en una nueva transmisión que tenemos a través de la televisión cooperativa y en un ratito más vamos a tener regalos. ¿Puede ser? ¿Nos contás? Cortito nada más. Cortito, regalos para mañana en esta noche de Amigos por Cuatro que también se enmarca dentro de los 125 años de la ciudad de Morteros. Un lindo show para poder disfrutar, así que el próximo bloque ya le vamos a contar. Ahora sí, nos metemos de lleno con la información. Esto ocurrió en la tarde de ayer, lo contábamos, lo hablábamos anoche con el intendente José Bría. Estuvo Sergio Buso, que es ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, también con funcionarios nacionales, haciendo entrega de estos subsidios no reembolsables, subsidios directos, para, a ver, un poquito, una pequeña ayuda a los productores lecheros que tan mal la vienen pasando en este 2016. Se trata de 130 subsidios que se han otorgado con un máximo de 40 mil pesos. Dialogamos con el ministro cuando llegaba aquí a la ciudad de Morteros con un poquito más de una hora de retraso, pero lo encontrábamos allí en la vereda del Salón Dorado, de 9 de julio, y dialogábamos con él. Estamos con la gente de la Nación, en este caso Santiago Jardí, que es el secretario de Coordinación Política del Ministerio, cumpliendo un compromiso que había asumido el ministro Brullaire con el gobernador de, a través del fondo de emergencia, estar entregando aportes no reintegrables para los productores tamberos en este caso. Así que estamos viniendo con Santiago y todo el equipo a cumplir ese compromiso. Estuvimos en la Bulalle, en las varillas y ahora en Morteros. Son 420 productores que se ven beneficiados, con el aporte de 400 pesos por vaca, hasta 100 vacas, lo que hace un máximo de 40 mil pesos por productor. Creo que, bueno, es una señal de acompañamiento que hace el gobierno provincial y nacional a productores que se han encontrado afectados por la grave emergencia que sufrió Córdoba desde el principio del año. El subsidio es para toda la provincia, para las tres cuencas de la provincia son 420 productores que se van a ver beneficiados. Acá más o menos debe ser el total de 130 productores. ¿Esto será la única vez que se haga esta entrega o se puede hacer una masa en los próximos meses? Es a partir del fondo de emergencia. Se ha hecho por un convenio que se ha firmado con la Nación, vuelvo a repetir, de 50 millones de pesos, 20 dedicados a los productores tamberos, 10 a los ganaderos y 20 millones de pesos dedicados al mantenimiento y recuperación de caminos rurales. En ese sentido, los fondos ya los tiene la provincia y están las obras ejecutándose y en este caso estamos cumpliendo este compromiso con los productores tamberos, sobre todo en un momento tan complicado que esperemos que realmente tenga una expectativa distinta. Creemos que va a ser así. Hoy vemos que hay datos bastante alentadores que van a permitir que seguramente el precio de la leche sea mucho más sustentable y rentable en el tiempo. Yo creo que los costos de producción, hay estudios bastante concretos del INTA y otros organismos que más o menos orilla los 4.50, 5 pesos sería casi lo ideal y me parece que estamos bastante cerca ya de esa cifra. Creo que también los costos de producción a partir de la baja del maíz también amortivan un poco más el tema, se equilibra mejor. Así que nosotros queremos ser optimistas, más allá de las graves dificultades que pasó el productor lechero y que hay que mejorar seguramente la cadena de comercialización y en eso las provincias productoras y el gobierno nacional estamos trabajando para sentar toda la cadena y encontrar respuestas más sustentables. Creo que en definitiva lo peor me parece de la crisis que ha pasado y esperemos que realmente hacia adelante tengamos un futuro más promisorio. Nosotros no queremos que desaparezcan los productores tamberos, la verdad que nos duele cada vez que un tambo se cierra, porque cuando un tambo se cierra desaparece un productor, desaparece una familia arraigada en nuestra tierra y eso no es bueno. Así que tanto la nación a través de su presidente, el gobernador en el caso de la provincia de Coro están preocupados por el tema, han priorizado y estamos tratando de dar respuesta a este momento. Hay en algunas cuencas tambo que se van cerrando, pero creemos que en definitiva hay un quiebre en esa tendencia y seguramente que vamos a entrar en un proceso mucho más sustentable en el tiempo. El ministro de Agroindustria, el ministro de Producción estuvieron sentados con los supermercados tratando de transparentar la cadena de comercialización. Creo que no es fácil encontrar solución, pero me parece que puede ser una de las medidas que hay que trabajar. A veces cuesta entender por qué el precio de la leche vale 4 pesos, 4.20 y cuando uno va a la góndola te encontrás con un precio de 13.14. O sea, en el IERAL generaba un estudio bastante interesante que decía de la cadena de comercialización lechera solamente el 25% quedaba en manos del productor. Hemos tratado de que con la emergencia llegara de la manera más amplia posible. De hecho hay más de 3.000 presentaciones que tienen su certificado de emergencia. Eso ha servido para que tuvieran los beneficios de la emergencia provincial y también hay que decirlo por primera vez después de mucho tiempo, o por lo menos desde hace mucho tiempo, también estos certificados fueron homologados a nivel nacional, lo cual le dio al productor la posibilidad también de tener beneficios como impuestos nacionales, tanto ganancias como bienes personales. Creo que ese trabajo conjunto entre el municipio, la provincia, la nación, ha ayudado por lo menos ponerse al lado del productor y a hacer por lo menos menos gravosa la situación que ha vivido. Hoy por la tarde se realizó el taller para familiares con personas con discapacidad organizado por la Municipalidad de Morteros. Dialogaron sobre varios temas, entre ellos la inclusión social y laboral de las personas que tienen una capacidad diferente. De hablamos con la licenciada Verónica Cajal y Mari Blanchetti, que esto nos decían. La verdad que es importante la presencia de tantos papás, aproximadamente 50 personas. Se hizo un trabajo realmente de taller donde los papás han podido expresar cuáles son los miedos, cuáles son las barreras. Bueno, se ha hecho un trabajo importante. Así que yo, agradecida desde la dirección de que la gente, estos papás se hayan acercado y me ofrezco en asesorarlos, en colaborar, en guiarlos. Ellos se acercan a la dirección y nosotros los estamos esperando con los brazos abiertos para acompañarlos, que eso es lo importante. Somos de la Red Incluir, que es una organización que está generando una conciencia y un trabajo en red de empresas, Estado y organizaciones civiles para la inclusión laboral de personas con discapacidad. En esta etapa de las acciones de la red, estamos en la elaboración de un manual para familias y esta visita a Mortero, que agradecemos profundamente, ha sido venir a escuchar directamente de primera fuente, como bien decía Mari, los miedos, las barreras, cuál es la conceptualización de discapacidad que tienen las familias, cuál es cómo conceptualizan el tema de trabajo, qué es para ellos trabajar y a partir de esta información, de lo que realmente la gente dice y cree, puede construir una herramienta de lectura para que les llegue luego a las familias en forma de manual y a aquellas que empiezan a transitar la inclusión laboral de sus hijos. ¿Cuánto hace que vienen trabajando? La red tiene tres años de fundada, empieza con algunas organizaciones, Cotolengo, Irán, Saber Ser y Hacer, Apadín, entre otras, me van a quedar algunas afuera, la gente de Mortero, por ejemplo. ¿Pertonezco a la red? La red, ¿ves? Y de ahí nos conocemos. Y empieza una primera acción que es generar conciencia, lo mismo que los padres decían, necesitamos que nos informen, que le informen a las empresas, que le informen a la gente. Entonces se generan tres manuales a través de la Organización Interamericana de Trabajo, la OIT, más la Agencia Córdoba de Empleo, que ya no está más, ahora se llama Otra Manera y otras entidades. Se genera un manual que es para instituciones, un manual para las empresas, un manual para las personas con discapacidad y el que está en construcción es el manual para las familias y esos insumos van a llegar a todas las organizaciones interesadas en transitar esta forma de pensarnos como sociedad para empezar a perder los miedos y avanzar en la inclusión laboral. ¿En qué porcentaje aproximadamente personas con discapacidad está inserta laboralmente en la provincia de Córdoba? No hay estadísticas de primera fuente, sí hay muy bajísimo nivel de inclusión laboral en Mercado en Blanco, sí en Mercado en Negro, que mis hijas, tengo tres, con título de contadora trabajando en negro, es decir, digamos, esto atravesa toda la juventud, no solo la juventud que tiene alguna discapacidad, pero se está avanzando, hay empresas que ya adhieren directamente a la red de incluir, que participan de las reuniones y un poco esta invitación también es que las familias tengan más presencia, y las más familias de morteros nucleadas acá, que también envíen sus referentes a Córdoba para que podamos ser un sector de presencia y colaborar para que, algunos empresarios decían, el problema más grande que estamos teniendo en la inclusión laboral no es que no sepan leer y escribir, es que son personas que no tienen disciplina laboral, que es levantarse en horario, es decir, todo esto que yo hablaba en la charla, que son hábitos generados en la casa desde que un niño nace. Los planteos vienen de calidad de vida y en el concepto calidad de vida, escuchar lo que la persona quiere de su vida es el pie para empezar a construir una propuesta de calidad de vida para esa persona. Calidad de vida no es una receta, sino una construcción que se genera en un contexto y en una cultura con una persona en especial. Y a partir de lo que hay realmente, se va construyendo una vida disfrutable, igual que en el resto. Antes de hacer la primera pausa, repasamos la información necrológica correspondiente al servicio de sepelio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Fue vencido a la edad de 69 años, hoy a las 11 horas, en nuestra ciudad de Carlos Germán Peralta, el sepelio será mañana sábado a las 9.30 horas, en el cementerio San Salvador del Este, Casa de Duelo, Ayacucho 2.221. Nos vamos a la primera pausa y quédese con nosotros, que ya seguimos con más información. Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tipo de energía conoces? ¡Uhuh! Se me fue él. No sé. ¿Energía... ¿Qué tipos de energía conocés? Bueno, conocemos varias La que proviene del sol, del viento, del agua al movimiento La eléctrica, la gravitatoria, la nuclear Qué sé yo, donde miramos, hay energía Una buena forma de clasificarlas es en energías primarias o secundarias Las primarias son las que están disponibles en la naturaleza Como el sol, el agua, el carbón, el viento, la leña, el gas natural O el petróleo crudo, tal como sale de la tierra Las energías secundarias no salen directamente de la naturaleza Son las que necesitan un proceso artificial De transformación antes de ser utilizadas Por ejemplo, la nafta y el gasoil Que hacen funcionar gran parte del transporte mundial Son energías secundarias provenientes del petróleo Que se destilan en unas torres enormes a temperaturas altísimas La otra gran energía secundaria de la que depende el mundo moderno Es la electricidad Se generan centrales que pueden funcionar alimentadas de distintas maneras Como la fuerza del agua, las hidroeléctricas O con uranio 235 en las centrales nucleares Pero hay otras El carbón vegetal, que también es una energía secundaria Se obtiene calentando la madera hasta 700 grados centígrados sin oxígeno Es el que usamos, entre otras cosas, para hacer asados Primarias y secundarias Una buena manera de diferenciar las energías que nos rodean Sueño Celeste 2016 De Mutual 9 de Julio de Morteros La promoción líder en dinero en efectivo 13.500.000 pesos en premios Participe Obsequio mayor 2.500.000 pesos Obtenga su adhesión y súmese a este sueño Consulte a promotores autorizados O al teléfono 03562-404455 La Mutual del 9 Una nueva manera de ver televisión en Morteros Y hoy te ofrece más señales en alta definición Suma tu pack premium Y disfrútalo el primer mes gratis Cóctel ya es líder en Morteros Y sigue sumando calidad y tecnología Solícitalo al 40-2000 Buen Urquiza 17 Cóctel HD Una nueva manera de ver televisión Indumentaria formal e informal Tejilán Unisex Morteros Lo último en moda y todo lo clásico Atención personalizada Niños, adultos, mujer y hombre Lencería, medias y sección blanco Con el stock más completo de la región Una trayectoria al servicio de la gente Tejilán Unisex Morteros No es solo moda Es todo lo que necesitas todos los días Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo Y tal como les dijimos en el primer bloque Tenemos regalitos para los televidentes Precisamente del noticiero Que tienen ganas de ir a ver, a escuchar música En el día de mañana Así es, mañana se van a presentar En sala de Sociedad Italiana de Morteros Amigos por cuatro Van a estar Cunfi, Luciana Lizardo Guillermo Mayne y Santiago Costa Van a estar mostrando su destreza artística Así que para aquellas personas Que están interesadas en ir a vivir un momento lindo Escuchar buena música Anótense por WhatsApp al teléfono 15-6192-16 Y al finalizar el noticiero Les vamos a entregar la entrada Exactamente Les vamos a decir quienes son los ganadores Van a ir directamente por boletería Amigos por cuatro Una linda iniciativa Mucha música Va a haber baile Va a haber danza Mucho arte para compartir mañana 21 a 30 horas Anótese por mensaje Solamente aquí en los teléfonos de nuestra producción Continuamos con la información Anoche sesionó el Consejo Deliberante Y entre varios temas Dialogaron acerca de proyectos Para desagües pluviales Y también sistema cloacal Escuchamos lo que ocurría anoche El primero de los convenios aprobados Consiste en la ejecución del plan director Y proyecto ejecutivo de desagües pluviales Tendrá un plazo de ocho meses El aporte será cerca de 1.800.000 pesos El objetivo que persigue este convenio Es el estudio de los excedentes pluviales Que tiene la ciudad de Morteros Y su correspondiente conducción Es decir, es un plan director Y un proyecto de conducción Y evacuación de esos excedentes pluviales En este caso, a través de ese programa Que tiene esta dirección nacional Estarían subsidiando el estudio Con todos los profesionales Y los técnicos que fueran necesarios Y la presentación de planos Para que una vez formulado este proyecto Pueda ser presentado Ante distintos organismos de financiamiento Para poder llevar adelante Es un aporte importante De casi 1.800.000 pesos Que haría en forma subsidiaria El INAPREN, esta dirección Hacia la Municipalidad de Morteros El segundo convenio Corresponde a la ejecución Del diseño ejecutivo Del sistema cloacal De la ciudad de Morteros El plazo de ejecución Será de 7 meses Y el aporte Será de un poco más De 1.700.000 pesos Recordemos que la ciudad de Morteros Tiene aproximadamente El 50-51% de la superficie Con desagües cloacales O sea, con el sistema de red cloacal Y bueno, con este convenio Junto con esta dirección Lo que se haría es un estudio Para hacer un diseño ejecutivo De la obra Para tratar de alcanzar El resto de la ciudad Que estaría faltando Tiene similares características Donde hay un aporte Sumamente importante De este organismo nacional Bueno, en este caso Es ligeramente inferior De 1.724.000 Pero también Básicamente Lo que va a permitir Es diseñar el sistema Y de esa manera Poder presentar El proyecto Que le solucione El problema De desagües cloacales O de la red cloacal A todo A la parte Que estaría faltando De la ciudad de Morteros En tercer lugar Se aprobó El convenio De cooperación Celebrado con la Secretaría De Asuntos Municipales Del Ministerio del Interior De la Nación Para la adquisición De equipamientos Para la modernización Del municipio Y es un aporte Que hace dentro De un programa De fortalecimiento De la gestión Y atención Al ciudadano Que tiene La Secretaría De Asuntos Municipales Con este convenio Que es un aporte De casi 400.000 pesos Para el cual Bueno Se tuvo que gestar Un expediente Donde se le llevaron Donde se le llevaron Cotizaciones De distintos equipamientos Para cambiar PC En el municipio Cambiar Algo de cambio De mobiliario Aires acondicionados En algunos lugares Donde no había Todo lo que tenga Todo lo que tenga que ver Con las condiciones De trabajo Y las condiciones De atención Al cliente Y la posibilidad De informatizar Mejor algunas áreas Forma parte De este convenio Donde está detallado En este caso Se utilizaron Todos los proveedores De la ciudad De morteros Esto significa 15 computadoras Completas De escritorio 6 impresoras Láser 3 monitores De 19 pulgadas Una computadora Para diseño Para la parte De comunicación Y prensa Un monitor De 22 3 notebook Una impresora Multifunción 10 aire acondicionado De 3000 Frigocalorías 3 smart tv De 42 pulgadas Que eso va a ser Parte de La sala De monitoreo Cuando se ponga En funcionamiento Dos sillones 65 sillas Tapizadas Finalmente El último convenio Está destinado Para la adquisición De una barredora Aspiradora De calles Montada Sobre un camión El aporte Que recibe El municipio Es de 1 millón 500 mil pesos Este dinero Cubrirá el 60% Del valor Del vehículo En este caso Se siguieron Todos los protocolos Que figuran también En el expediente Este Que está Cuyo nombre Bueno Fue leído recién Por secretaría Donde bueno También En igualdad De condiciones Que el anterior Que ha sido Aprobado Se le remitieron Dos cotizaciones De dos empresas Una escorsa La otra Reconobo Y se le hace La cobertura Por parte Del ministerio Del interior Y la secretaría De asuntos municipales De este porcentaje De la de menor valor Que en este caso Ronda Un millón y medio De pesos Porque es el límite Máximo De cobertura De este programa Hacia los municipios Seguimos con la información Esto tiene que ver Con los 125 años De nuestra ciudad Lo habíamos contado Aquí Ya Norma Fenoglio Nos contaba De la muestra fotográfica Que se había abierto Y que se mantiene abierta Allí en el predio De donde funcionaba El ferrocarril Allí en esta nueva sala De exposiciones Y hoy hablamos Con Roberto Melian Porque a esta muestra fotográfica Se le va a dosar Durante este fin de semana Durante los próximos días Una pequeña presentación De un audiovisual Y que por supuesto También tiene que ver Con la historia De nuestra ciudad Y lo hagamos con Roberto Melian Que nos cuenta De que se trata Este proyecto Realizado por él Y que por supuesto Invita a toda la comunidad A ser parte Esta muestra de fotos Organizada por el centro Histórico de Morteros Se habilitó El día 12 A las 17 horas Esto está continuando Continúa toda la semana Y vamos a continuar Sábado y domingo La muestra en sí Consiste en Fotos colgadas En vivo ¿No es cierto? Que la gente puede ir Recorriéndola De cosas antiguas De morteros La foto de casi todos Los intendentes Que transcurrieron En estos 125 años Y hay dos Hay un video Y un audiovisual El video está hecho Por el centro histórico Y es un poco amplio Porque toma fotos De los barcos Bajando a los inmigrantes Toma fotos De los distintos intendentes O sea Va haciendo un raconto Muy amplio De los 125 años De morteros Relatado El audiovisual Mío Es distinto Es concreto Saco Edificios emblemáticos Que quedaron En nuestro recuerdo Y lo que hay ahora En lugar de ello Por ejemplo Muestro El edificio De la municipal De la comisaría Y a continuación El edificio nuevo Tienda Justina Lo que era Y lo que es ahora La pirámide Que estaba en pleno campo Hoy está dentro De la ciudad Es interesante Porque Lo comprobé Los otros días Con la gente Que la vio La gente grande Le encantó Porque recordó Momentos de su vida ¿No es cierto? Y los jóvenes Les llamó la atención Lo que era eso Hace Tantísimos años atrás Roberto ¿Esta muestra Donde se puede Ir a visitar? ¿Cuáles son los horarios De la misma? Esta muestra está En Bueno Nunca me acuerdo El nombre exacto Digámosle En En la estación ¿No es cierto? Eso va a estar abierto De 16 A 20 horas Sábado y domingo Y los videos Se van a pasar A las 17 A las 18 Y a las 19 Son 3 veces Que se van a pasar En el día Los videos El día Recalco El día sábado Y el día domingo ¿Son los últimos 2 días Para ir a visitar la muestra? No Posiblemente Sigamos hasta fin de mes Todo depende De De la cantidad de gente Que nos esté Llegando Aparte Eso lo está Organizando La municipalidad Yo soy simplemente Un invitado Me aceptaron La idea De lo que yo había Hecho Y estoy dando Una mano Digámosle Esto es En el marco De los 125 años En el marco De los 125 años Invito al público En general Que se acerque A ver Esta muestra Hay estos audiovisuales Que a algunos Los va a llenar De alegría Porque van a recordar Lo que era Cuando éramos chicos Los retos Los retos Que nos habremos Lo que se acerque ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien Muy linda iniciativa Uno ve esas fotos Y empiezan A venirse los recuerdos Obviamente Muchas de las cosas Que allí veíamos Uno no las ha vivido Pero sí por allí Quedan algunos recuerdos Del Molino Melián Quedan recuerdos también De 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 Cómo era nuestra ciudad Hace tanto Tanto tiempo Y bueno No somos tan viejos Tampoco Pero Tampoco tan jóvenes Exactamente Bueno ¿Con qué íbamos? Con la música Con la música Así es Les recordamos que Se pueden anotar Enviando un Whatsapp Al teléfono 15 6192 16 Para ganarse Dos entraditas Para mañana En el evento Amigos por 4 Exactamente Por Whatsapp O también por mensaje de texto No por llamadas Nos dejan su nombre Los últimos tres números del DNI Y luego pasaremos la lista de invitados Para el día Para mañana 21 a 30 horas Mucha música allí en Sociedad Italiana Antes de irnos a la pausa Nos vamos a repasar rápidamente Los números de las Quiñelas Vamos a ver Los números de los sorteos del día de hoy Viernes 19 de agosto de 2016 Primer sorteo de la jornada En la Nacional de la Cabeza 6.843 Provincia de Buenos Aires 3.781 Y en la de Córdoba El 6.312 En la matutina Nacional a la Cabeza 1.203 Provincia de Buenos Aires 2.440 Y Córdoba 9.480 En la vespertina Nacional a la Cabeza 7.765 Provincia de Buenos Aires 9.906 Y en la de Córdoba El 6.672 Nos vamos a una pausa Y quédense con nosotros Ya volvemos Ya venimos One love One love One love One heart Let's get together and feel alright Hear the children crying, hear the children crying, one heart, give thanks and praise to the Lord and I will feel alright, let's get together and feel alright. Capelo Diesel, servicio Bosch, Delphi, Denso, nuevo banco de pruebas para inyectores electrónicos Common Rail, único en la zona, scanners Bosch con Bluetooth para vehículos ligeros y para línea pesada, banco de pruebas para bombas inyectoras, limpiador ultrasonico de toberas y la experiencia y servicio que nos caracteriza. Además, venta de sensores, válvulas e inyectores diésel de todas las marcas. Capelo Diesel, evolucionando junto a vos. Sarmiento 890, teléfono 402374 y 1551-9062. Capelo Diesel, morteros. Arte Vida, Arte Salud, Vinci, Taller de Artes Plásticas, dibujos, pinturas, retratos, enóleos, acrílicos y más, artesanías y manualidades. Atención personalizada a niños, niños con capacidades diferentes, jóvenes y adultos. Además, realizamos retratos a pedido. Vinci, Taller de Artes Plásticas, Italia 1347, teléfono 1552-4904. ¡Los esperamos! Promos, hoy y ahora, del Multicontras AMPS. ¡Imperdibles! Multicontras AMPS, España 777, morteros. Sábado 20 de agosto, en Bomberos Voluntarios San Francisco, sorteo pago anticipado de la gran promoción regional. ¡La gran promoción! 500.000 pesos en premios, sorteo especial de un Chevrolet Spin, el humor de Capocha Orellana, y el show en vivo de... Aquí te traigo las llaves... Jairo, anticipadas, 100 pesos, capacidad limitada. Amigos míos, me enamoré... ¡Gana con la gran promoción regional! ¡¿Qué más querés?! ¡La gran promoción! Abrimos el tercer bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Juanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas noches. Ya nos vamos con Claudio. Ya nos vamos, ya nos vamos a tiro. Así está todo lo que tiene que ver con lo más importante o algo de lo más importante del fin de semana. Así es, tiene que ver con lo que va a ocurrir o ya está ocurriendo en el Estadio B de Tealdi, de tiro federal y deportivo morteros, porque se realiza aquí el cuadrangular final, llamado Final Four. No sé por qué le ponen nombre en inglés, pero no importa. El cuadrangular final de mayores selecciones de distintas asociaciones. Claudio, ¿cómo estás? ¿Estamos en vivo y en directo? En un ratito ya vimos el partido. ¿Cómo se está viviendo la previa? ¿Todavía no terminó el primero? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? Juan Carlos. A todos, muy buenas noches. Bien decías. Bien algo demorado. Todavía quedan 3.19 para cerrar el tercer cuarto. Alta paridad para Córdoba y San Francisco. Recordar, actual campeón y subcampeón de la edición anterior. Luego se vendrá el acto y ya la segunda presentación, o el segundo turno será para la asociación local, la de morteros, que estará enfrentando a Sudeste. En esta paridad que uno ve en el primer partido, puede deducir que también puede acontecer en el segundo. ¿Qué queremos decir? Que a diferencia de otros campeonatos, cuando Córdoba era prácticamente imbatible, cuando venía con los jugadores de Liga A, que venían muchos jugadores del TNA, hoy ya es diferente la cosa. Ya muchos equipos arrancaron su trabajo de pretemporada y le ha impedido a los equipos contar con lo que por allí pretenden como potencial. También le ha pasado a la asociación de básquet de morteros. No va a estar Juanjo Giaveno, a diferencia de lo que fue el cuadrangular, que aquí, en esta misma cancha, ganó la asociación de morteros, que lo deposita entre los mejores cuatro. El campeón queda clasificado y el subcampeón también. ¿Qué quiero decir? Que no solamente para el campeón es importante, sino que ya queda clasificado para la próxima edición. Es Rigetti, Matías, el jugador deporteña que reemplaza a Juanjo Giaveno. El resto de la lista, igual, a pesar de que en algún momento estuvo la duda de Chalvo por razones laborales, va a estar el jugador de Centro Social a disposición del Pachi Coronel. Conocido en Sudeste, uno puede decir el Pillo Pistochini. El Oriundo Unión de San Guillermo ya hace un par de temporadas radicado por allí y de esta forma integra esa selección. Actualizamos. Quedan 2.39, gana Córdoba 49 por 45. Cerradito el partido entre Córdoba y San Francisco, muchachos. Bien, Claudio, en un ratito más vamos a retomar el contacto. ¿No te parece? Tenemos que seguir hablando de fútbol también. Estamos desde las 21 horas en vivo y en directo ahí desde el Vigete Aldi. Claudio, ya volvemos en un ratito, ¿te parece? Aquí los esperamos, con mucho gusto. Muy bien, gracias Claudio. Bueno, se va a vivir el básquet del mejor. No, por supuesto. Con una muy buena posibilidad para la Morterense de quedarse con el torneo que desde hace tanto tiempo se le viene negado. Bueno, hoy en la radio hablábamos con Diego Cañete que nos decía que es lo que quiere este grupo, tratar de dejar el título para la Morterense, hablamos de mayores y ojalá así sea. Pero nos vamos al domingo. El domingo en el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros se desarrollará el encuentro de escuelitas, en donde, bueno, vale destacar y decir que la Liga Morterense de Fútbol suspendió lo que tiene que ver con el fútbol de inferiores para que los clubes de la ciudad de Morteros también se sumen a ese encuentro de escuelitas. Habrá muchísimos chicos. Vienen trabajando la subcomisión de fútbol infantil hace mucho tiempo, pintando lo que tiene que ver con los postes, dejando linda la granja, habrá servicio de bufet. Esto comienza a las 9 de la mañana. Hablamos con el profe Edicardo Candelero, histórico del fútbol infantil de Tiro, y también con Emiliano Quiroga, integrante de la subcomisión de fútbol, que esto nos decía. Este domingo 21 organizamos el tradicional encuentro de escuelitas de fútbol, que, bueno, como dije, ya hace varios años lo venimos haciendo, en el predio de la granja, a partir de las 10 horas. Para los chicos nacidos en las clases 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Bueno, hemos invitado a toda la zona norte, más algunos clubes de otras zonas. Esperemos contar con buena presencia, con buena cantidad de chicos y también con buena cantidad de padres que acompañen a los niños que van a estar participando. Profe, ¿qué estimación de chicos más o menos hacen de que van a llegar el fin de semana? Mirá, creo que podemos andar en los 400 chicos. Nosotros hemos invitado, bueno, a la Municipalidad de San Guillermo, Unión de San Guillermo, a Juniors, a Esportivo, a Suardi, a los cinco clubes de morteros que están participando también en la Liga Morterense, de fútbol infantil. Por supuesto al 9, Bertossi, Centro, San Jorge, Porteña, Freire, Devoto, Ramona, Paquita, Chipión, los dos de Balnearia, Marul. A las 10 de la mañana están citados, están convocados todos los clubes para arrancar y, bueno, creemos que no nos vamos a ir más de las 15 horas. Siempre lo que se hace es asegurarle a cada categoría, a cada equipo que trae cada club, un mínimo de tres partidos, dependiendo de la cantidad de equipos que haya, por supuesto. Pero como mínimo tres partidos juegan. Los tiempos duran 20 minutos, son encuentros donde, bueno, no se cuentan los goles, no se cuentan los puntos, se prioriza el hecho de jugar, que todos los chicos jueguen, los espacios son reducidos, las canchas son para siete jugadores, los árbitros son chicos de nuestro club, un poquito más grande, que colaboran simplemente. Lo que más se prioriza es el encuentro de la familia. La participación de la familia. Hace varias semanas que venimos trabajando en el predio, en pintura, manteniendo de la mejor manera en la parte estética, ¿no es cierto?, cortado de pasto, limpieza en general, se pintaron todos los postes del cerco perimetral, del tejido olímpico interno y externo también, todos los postes, se pintó todo lo que es bufet, baños, se hizo veredas. La verdad que está todo muy lindo y para que llegue al domingo de la mejor manera. Bien, ¿va a tener algún tipo de costo de entrada o no? Sí, exactamente, el costo va a ser de 30 pesos y, por supuesto, para los mayores, los menores entran sin cargo, ¿no es cierto?, también se va a poner a disposición la venta de sillas, que va a tener un costo de 10 pesos cada una y, bueno, va a haber servicio de bufet, parrillada, a ver, parrillada va a ser choripanes, hamburguesas y, ¿no es cierto?, todo lo que sería de bebida, gaseosa para los chicos, kioscos, helados, bueno, va a ser bien completo para que todos los que vayan tengan a su disposición lo que necesiten. Bien, la palabra allí de los organizadores en lo que tiene que ver con este encuentro de escuelitas arranca a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, así en el predio de la granja, ojalá tengamos una linda jornada de día domingo para poder disfrutar de ver jugar a los más chiquititos. Sin duda que sí, bueno, en un ratito tenemos la agenda y retomamos el contacto con Tiro Federal y Deportivo Morteros, pero bueno, tenemos también agenda para el fin de semana porque va a haber celebraciones del Día del Niño. Belén, seguimos con vos. Así es, mañana, sábado por la mañana, la Mutual de San Jorge y Milmar va a festejar el Día del Niño en el Club San Jorge. Dialogamos con Gerardo Blanchetti, que es el presidente de la Mutual, que nos cuenta de qué va a constar este lindo día de mañana. Ya es algo que se hizo costumbre hacer la Mutual el Día del Niño en el Club San Jorge. Como siempre están todos los chicos invitados, va a haber la leche chocolatada, va a haber sorpresita, como se da a todos los chicos. Y bueno, uno lo empezó de chiquito a hacer, que sea algo chiquito, y ya bueno, uno de a poquito le fue poniendo algo con el apoyo de todos los chicos que trabajan acá, que son los que encabezan todo porque bueno, uno a veces no está para armar esto porque uno por problemas de trabajo no puede, pero gracias a Dios tenemos unos chicos acá que están muy bien preparados para esto y bueno, de a poco lo hicimos agrandando y gracias a Dios hay una fiesta linda, linda, porque se juntan más de 200 chicos en San Jorge. En esta oportunidad, ¿cuándo va a ser el festejo? El festejo va a ser el sábado, va a arrancar a las 9 de la mañana con la leche chocolatada, va a haber torta, va a haber sorpresa, va a haber juegos, va a haber profes que le van a estar a los chicos haciendo juegos, chicas que lo van a estar pintando a los chicos, que es lo que, los más chiquititos, lo que lo más les guste, los más grandes son un poquito más arisco a la pintura, pero a los chiquititos les gustan, así que bueno, lo implementamos también. Y después va a haber un sorteo de una bicicleta, van a estar todos los chicos que estén participando, se los va a hacer pasar a retirar un numerito y después vamos a hacer el sorteo de una bicicleta para que, bueno, sea un premio mayor para el día especial de los chicos. Vos te referías que todos los años el número de chicos que participan es más grande, ¿cuáles son las expectativas para este año? Uno trata que por lo menos sea la misma cantidad o un poco más, uno siempre quiere que esto se vaya agrandando, porque, ¿qué quiere decir? Que si uno lo va agrandando es porque le está haciendo bien las cosas. Pero bueno, tenemos la suerte de que están todos invitados, chicos de morteros están todos invitados, hay dos colegios del campo que pertenecen a la zona del Club Milmar, también ya tienen la invitación. El drama que a lo mejor se les complica más por el tema del campo, que a los padres se les complica traerlo, pero dieron que iban a venir, así que bueno, los esperamos a todos y que por lo menos sea un día como los que está haciendo ahora, que sea lindo para que los chicos vengan, los disfruten, va a haber juegos, va a haber de todo para que pasen una mañana linda, porque bueno, se merecen ellos tener su día. Va a haber toboganes, juegos, aparte de los juegos, bueno, porque mayormente lo usan los más chiquitos y los más grandes están con juegos más grandes, van a estar los profes, va a haber chicas que le van a estar ayudando a los profes para los juegos, va a haber juegos de pelota, va a haber un poco de todo, y los más chiquititos tienen su castillito que están ahí, se mueven ahí adentro, y bueno, la madre cuando lo lleva está un rato tranquila porque los chicos cuando entren adentro se divierten, así que bueno, uno trata de que la pasen bien y bueno, como siempre, llevarse un regalito con una sorpresita y este año le vamos a dar un helado a cada chico cuando se retiren del previo. Invitamos a todos los chicos a que el sábado a partir de las 9 de la mañana en el Club San Jorge se hagan presente para pasar una mañana linda, hermosa, y que vengan con ganas de divertirse porque bueno, se van a divertir con la gente que tenemos, los castillos, y se van a llevar un regalo que es lo que uno siempre que los chicos se vayan contentos y ya cuando uno le da un regalo a un chico se va contento y pueda decir el año que viene quiero volver a San Jorge, por organización de San Jorge y Milmar, la mutual, porque bueno, me gustó y la pasé bien. Nos vamos a la última pausa, pero antes les recordamos que quedan pocos minutos para anotarse, para poder disfrutar mañana de una noche de buena música en sala de Sociedad Italiana de Morteros. Amigos por 4, les recordamos el número de teléfono 1561 92 16. Ahora sí, nos vamos a la última pausa. Amigos por 5, les recordamos el número de teléfono 1561 92 16. Amigos por 5, les recordamos el número de teléfono 1561 93 16. Es un día LACTEAR. LACTEAR, el mejor queso argentino. En Turismo Morteros, tenemos un fabuloso viaje para vos todos los meses. Programá tus minis vacaciones y conozcamos juntos la Argentina. En septiembre viajamos doble, te llevamos de paseo a Santa Fe por un día y también nos maravillamos con las cataratas del Iguazú. Y tenemos más. El 7 de octubre, prepárate. Nos esperan Buenos Aires y la fiesta de la flor en Escobar. Y en noviembre, volvemos a pasear por Santa Fe. Turismo Morteros, te hace feliz todo el año. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Yrigoyen 1321. 03562 422 470. 03564 155 69 048. La confianza, un lugar para todos los gustos. Línea deportiva, indumentaria masculina, indumentaria femenina, calzados, lencería, telas. En blancos, precios de locos. Más de 90 años vistiendo a la región. La confianza, un lugar, tu lugar, nuestro lugar. La confianza. Boulevard 25 de Mayo, 163. Teléfono 402 515. La confianza de Morteros. Pensada para vos. Maratón 125 años, Ciudad de Morteros. Sábado 20 de Agosto, vení y disfrutá de una tarde única. Categorías 10K y 5K integración. Habrá importantes premios. Inscripciones al teléfono 03562 1541 52 65 o al 1554 99 36. Para más información, escribinos a info arroba morteros punto go punto ar. Arrancamos el último bloque de la edición de hoy con una convocatoria para el día lunes. Ya que nuevamente los jubilados municipales se convocarán el próximo lunes a las 10 de la mañana para iniciar los trámites en reclamo del 82% móvil. Esta información ya se la veníamos comunicando hace un par de días, de semanas atrás. Volvemos a repetir. La convocatoria se realizará el lunes próximo a las 10 de la mañana en el centro vecinal Jorge Newbery. Muy bien Belén, muchas gracias. Vamos a retomar el contacto con Tiro Federal y Deportivo Mortero. Se juega el cuadrangular de mayores aquí en Tiro Federal y lo va a poder ver usted por la televisión cooperativa, por Canal 50. Si puede ir a la cancha, la verdad mejor. Porque el básquet hay que verlo ahí en el parquet, en el estadio. Pero si se quiere quedar en casa lo puede hacer, lo puede seguir a través de la televisión cooperativa. Claudio, ¿cómo estás? ¿Todavía no termina el partido? ¿Cómo está la cosa por allí? Todavía no, queda un tiempito. Es 7-10, le queda todavía y sigue siendo muy parejo. 60-55 arriba, acorda sobre San Francisco. Y después lo que decíamos, el acto y lo que será la presentación de la asociación de básquet local, la de Morteros. Se ha llegado hasta Morteros el presidente de la Federación, señor Mario Ontivero. Mario, el gusto es saludarlo. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. El gusto es mío y gracias por estar cubriendo este evento. Bueno, vienen de un Super 4 importante. Queda el cierre de Mayores, que también es muy importante para la provincia y para la Federación. Sí, la verdad que más allá del Super 4 y el placer de que los cordobeses tuviéramos y pudiéramos despedir a esta generación dorada. Realmente la actividad propia de la Federación es bastante, bastante. Así que bueno, bien, cansados, pero con el sabor de la labor cumplida. No tienen mucho tiempo para descansar porque está este cuadrangular y ya preparar la liga cordobesa que se viene dentro de poco. Sí, tenemos este cuadrangular que nos viene muy bien. La verdad que hay que soslayar el espíritu competitivo y los jugadores que no abandonan sus raíces y querer representar a cada uno de sus lugares. Eso nos llena de orgullo y nos motiva mucho más. ¿Habría que haberlo hecho antes, Mario? Digo, porque ya están las pretemporadas de Liga, de Tenea, porque se han nutrido muchas selecciones de jugadores que le dan también ese condimento extra para la gente y sobre todo cuando se hace en el interior. Sí, lamentablemente cuando se planifica, vos sabés que los calendarios se hacen a partir del calendario que establece la Confederación Argentina de Básquetbol en el mes de diciembre. Una semana después hacemos nosotros nuestra asamblea como en los últimos 15 años. Pero bueno, por ahí hay modificaciones en el suerte, como el argentino se jugó previo a esto. Y bueno, por ahí se complica muchas veces poder juntar a los jugadores porque por ahí ellos lo quieren jugar, los clubes no lo quieren ceder. Es un poquito complicado el tema de la mayor. Pero bueno, el orgullo es que jueguen realmente los que quieren jugar y vos ves que los jugadores ponen todo. ¿Sigue siendo morteros una plaza importante para estos cuadrangulares? Lo ha demostrado Nutrecio, U19, mayores. Sí, la verdad que... Para que la gente entienda, no se le da a morteros o a quien se le da por dárselo por una mitad, sino porque cumple los requisitos que se requieren para estas cosas. Sí, como te decía, en el mes de diciembre se hace la asamblea donde están puestas a la fecha de los campeonatos, morteros siempre acepta o pide para hacer torneos. En este caso ellos ganaron la clasificación y después se presentan a licitación. Cuando mejores cosas tienen, siempre para los jugadores la licitación no es dinero para la federación o la organización, es simplemente prestaciones para los jugadores. Obviamente que se reserva siempre la mejor opción. ¿Ha podido mantener la plaza el federal? Que se había complicado en un momento, digo, llegó la tercera opción que fue Independiente de Oliva en definitiva. Sí, creo que es un club que institucionalmente está bien, fuerte. Por ahí deportivamente ellos apostaron a chicos jóvenes, llegaron primeros, casi primeros en la primera etapa de clasificación. Y después, bueno, obviamente que tenemos una liga muy competitiva. Y bueno, ante la deserción, digamos, de Belville y de Río Cuarto, Independiente asume querer jugarlo y para nosotros es un orgullo. ¿Cuándo arranca la liga cordobesa? La liga cordobesa, nosotros estamos trabajando porque, bueno, con el correr de los tiempos siempre vamos adecuándolo a la posibilidad. Este año se va a hacer una preliguilla porque, bueno, evidentemente hubo equipos y asociaciones que querían más que las dos plazas. Entonces, atento a que a lo mejor alguna asociación no pueda cumplimentar con la presentación de los equipos, vamos a hacer una preliguilla para poder darle la oportunidad y poder jugar con los 20 equipos. ¿Y estimativamente cuándo estaría arrancando? Estaríamos en octubre largando esa preliguilla y como todos los años, en la segunda quincena de noviembre estaríamos largando nuestra liga cordobesa, la 20. Un gusto, gracias por este tiempo que nos ha brindado aquí. No, el gusto es mío, agradecerle por la difusión. Hay mucha gente que trabaja, en este caso la gente organizadora de Mortero a través de su presidente, Walter Tibaldo. Y, bueno, está muy bueno que se difunda, está muy bueno para los jugadores, está muy bueno para los chicos que puedan ver con qué orgullo ellos defienden esos colores. Le quedó una del Super 4, ¿cuántos kilos adelgazó? Un par de ellos, corrimos mucho, pero, bueno, eso está bueno y estamos próximos a alargar un evento también que va a ser inédito. Somos una de las cuatro ciudades de Córdoba que vamos... Vos sabés que se firmó un convenio entre la NBA y la Confederación Argentina de Básquetbol y en este convenio se habla de la Juniors, NBA Juniors, por lo cual Córdoba creo que va a estar lanzando la NBA Juniors en la ciudad capital de Córdoba porque es destinada a colegios. Así que, bueno, dentro de poco seguimos laburando, no hemos tenido descanso, pero, bueno, reconfortado por seguir haciendo cosas por el básquet. Una gran primicia que está dando. Te estoy dando una gran primicia. Sinceramente, ayer estamos cerrando los últimos detalles. Estamos queriendo trabajar institucionalmente con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba de Deportes para que la actividad va a ser destinada a colegios de chicos de 11 y 12 años, varones y mujeres, en la práctica del básquet. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes. La gentileza de Mario Antivero. Qué noticia la última. Es realmente bárbara para los amantes del básquetbol. 4'30 le va quedando a este partido. Se ha escapado Córdoba. Ha sacado 15'70 por 55. Le gana Córdoba a San Francisco. Ustedes, muchachos, y un rato retornamos por aquí desde el Bidete Aldi. Muy bien, Claudio. Muchas gracias. Qué linda noticia, ¿eh? La verdad que esta vinculación entre la Asociación de Básquet y también con la gente de la NBA, la verdad que siempre es bueno. En un rato vamos a estar ya y nos quedamos directamente allí en el Estadio Bidete Aldi, en Tiro Federal, para repasar y para vivir lo que es la primera fecha, la primera jornada de este cuadrangular final que va a tener como protagonista, por supuesto, a la selección de Morte. Y también la final, ¿no? El día de domingo. El domingo. En donde va a coronarse prácticamente lo que será una fiesta del básquetbol. Pero vamos a la agenda. Yo te dejo con la agenda. Me voy con Belén, así luego damos el pronóstico extendido. Pero contanos qué hay este fin de semana. Ningún problema, porque hay mucho este fin de semana. Gracias, Mario. Vamos a repasar la agenda. Allí está lo que tiene que ver con el viernes. Hoy, recordemos, comenzó el final foro de mayores. Y si no, están jugando Córdoba-San Francisco, 21-30, posterior al acto inaugural, Morteros frente a su este, transmisión en vivo del Canal 50. También hoy, sí, de hoy al domingo 21, el provincial por parejas del Club San Jorge de Morteros. Esto en Bochas. También mañana sábado, del sábado al domingo, el tenis en tiro federal. La cuarta fecha, torneo de dobles masculino y femenino. En tiro federal y deportivo, Morteros. También, lo que tiene que ver con la jornada del sábado, ya de las 11.30, inferiores de la Liga Regional. 9 de julio de Morteros recibe el cultural de La Paquita. Y tiro viaja al 9 de Freire. El sábado, sí, recordemos, sábado 20, desde las 14 horas, novena fecha del fútbol sabatino. Roca Este, Gorsch recibe Urquiza. Y Arsenal recibe Amelia, en lo que tiene que ver con el fútbol de Sabatino. Queda libre San Jorge. Vale destacar también que el sábado, de las 14, el señor Más 35. Gorsch Atlas, Brickman Barrio Norte y Roca Chipión recuperan partidos en lo que tiene que ver con el Más 35. Sí, esto es lo que tiene que ver con el sábado. Sigue 15 horas, Maratón Morteros, 125 años, recordemos, aproximadamente a la hora 15. La actividad comienza a las 14, con todo lo que tiene que ver relacionado a eso. Sábado 20, 5 y media de la tarde, inauguración de la sede, no, perdón, es a la hora 18, lo que tiene que ver con la inauguración de la sede de Boquense, alrededor de esa hora, en lo que tiene que ver con la nueva peña, Moaudacio, sí, viene Cacil, el mosquito, espérate una patadita. El domingo, desde las 14, cuarta fecha del Milla del Litoral, vuelve en Vila esto, para los amantes del deporte motor, y la liga regional que tiene a los dos de local, 9 y tiro, 9 residuos de Unión Delicia, tiro a Independiente de Balnearia, 14 en reserva, 16 en primera. Así que esto es lo que tiene que ver con la actividad, destacado, la inauguración Peña-Boquense, con la presencia de Cassini, y también lo que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que le dábamos recién. Tiro, debuta mañana, mañana a la hora 16, en el viejo camino a la calera, tiro va a debutar, en lo que tiene que ver con el partido del Federal B, va frente a las palmas de visitante, el equipo sale la mañana tempranito, almuerza en Córdoba, sí, y luego se va para la cancha, para jugar a la hora 16, en el debut del equipo de Gerardo Acuña, con nueva indumentaria, con nueva pilchita, tiro debuta en Córdoba, en el Federal B, todo eso, y todo lo que usted vio, lo tendremos la semana que viene, en las ediciones de Aos Toques, buen fin de semana chicos. Gracias Juanca, igualmente, muy buen trabajo para este fin de semana para vos, ya nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, pero antes de ir a ver cómo va a estar el tiempo, el fin de semana, les vamos a comentar quiénes han sido los ganadores, para las entradas, para el evento de mañana, Amigos por Cuatro, en sala de Sociedad Italiana de Morteros. Esteban Reina, Diego Barraza, Cecilia Ojeda, Luli Weiss, y Gladys Biondi, esos cinco han sido los ganadores, que tienen que ir directamente en la boletería de Sala Sociedad Italiana, mañana a las 21 y 30 horas, y dicen su nombre y su DNI, y ya está. Luciana Lizardo, estará Guillem Aine, Santiago Costa, Kun Figgirao, la verdad que, a nivel artístico regional, de lo mejorcito que tenemos por aquí, es el gran, es el super cuatro, de la música que tenemos aquí, en nuestra zona, así que si le gusta la música, el folclore, la melódica, la romántica, y también un poquito el rock, el jazz, va a tener la posibilidad de ver todo eso, en una sola noche, allí en Sociedad Italiana. Ahora sí, nos vamos a ver cómo va a estar el tiempo, el fin de semana. Salimos a dar una vueltita por la ciudad de Morteros, lo llevamos, para mañana sábado, cielo despejado, cuatro la mínima, 20 grados la máxima. Para el domingo, el cielo despejado también, una mínima de seis, y máxima de 18 grados. Y para el lunes, ha cambiado radicalmente, el pronóstico que teníamos, al menos en el día de ayer, cielo parcialmente nublado, 8 grados la mínima, 23 la máxima. Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana, y nos reencontramos el lunes, a las 20 horas con las noticias. Exactamente, y con parte del aire, que esta noche tampoco lo podemos emitir, porque ya vamos a tomar contacto, con Tiro Federal y Deportivo Morteros, con la transmisión en vivo y en directo del básquet, retomamos la semana que viene, parte del aire como siempre, menos estas últimas semanas, que han sido complicadas, entre el viernes pasado, que fue feriado, y el básquet de la semana anterior, ya retomaremos, con las ediciones habituales, de parte del aire, como siempre, a las 21 horas de los viernes. Que tengan un excelente fin de semana, nos vemos. Gracias por acompañarnos. Chao. Trato de ellos, sobre un tapete, un comodines, y las gotas abren, ellas bailarinas, en la caja musical, y las gotas abren, las gotas abrens, stop contentos y salvos, las gotas abrens, ¡Gracias! No quiero que me digas nada si es tan duro vivir como un muro Sin coger peligro, con solo venir aquí, no me digas nada, ladrón de mi ser